Canción con la muerte de un sueño Permitidme amigos que os cante esta mañana transparente Y que la primavera da brillo a las hojas de los árboles Y en Villa Hortuza, mi barrio, el sol tutea a los ojos de los niños El corazón maduro de los jornaleros sin trabajo Y las cabelleras de las muchachas pobres que van a las fábricas Oh, mis amigos, hoy que arranqué la piel de cordero de mi humildad Y en mi nace un hombre que vosotros no conocéis Un hombre que estaba debido a la piel de cordero de mi humildad Estoy libre, libre del sueño de los pobres Esa nube violenta que nos llega a los ojos Que nos tumba sobre un camastro de algodón Y nos transforma como fumadores de opio en sacos inservibles Tirados en un fondo de mar verdoso como brazos ahogados Para soñar el pobre sueño de los pobres Le arranqué los tornillos a mi angustia y amo y odio Amo con la conciencia limpia como la de los niños Odio con la conciencia pura como la de los pájaros Porque me arranqué los sueños como guantes La mesa servida, la casa propia, la mujer fiel Y ando en cueros gritando mi alegre animalidad Oh, mis amigos, vuelvo a mis doce años de edad turbulentos Como un sueño de vagancia Cuando leía las aventuras de Salgari y las novelas de Julio Verne Y abrazaba a las muchachas para levantarlas de las polleras Y encenderlas de pudor ante mi audacia De capitán pirata sin turbante Mis mares que conquistar No tenía súbditos que obedecieran Pero tenía mis doce años duros Un olor a tabaco fuerte Y unas ganas tremendas de amar la vida Y una injuria despierta sin gondes Al almas cobarde Y un puños crispados que levantaban mi corazón y mi osadía Como cantan en milos años de la escuela Oh, mis amigos Ahora que oigo el tallido suave de una campana lejana Y su mar irizado de músicas Repercuten mis tímpanos como un caracol Ahora que los pregones de la calle Abren la piel transparente de esta mañana de primavera Y en mí nace un hombre que vosotros no conocéis Era el más osado de la clase Y Armando Casafut, mi maestro Una vez me abrió su confianza como una puerta de amigo Ese día fumé cigarrillos de treinta Conocí el puerto de Buenos Aires Y me di un atracón de vidriera sin pensar en romperlas Porque era en mi día de libertad el niño más feliz del mundo Oh, mis amigos Entonces yo sabía organizar las revoluciones infantiles Gritar, viva el socialismo Abajo los que tienen plata Hacerles un corte de manga a los vigilantes y a los porteros El pito catalán a los maestros y a los hermanos maristas Y el grámer y me toca trompear a los monitores por alcahuetes para proveerme de sueños Que me aislarán de las cuatro paredes de la ciudad Y vengarme de mi cotidiana amargura Las vociferaciones groseras de los cocheros Los choferes, los feriantes, las corridas de los guardianes Estuertos o sordos o mancos o rincos en torno a las tres barrancas de Belgrano Con sus héroes inmóviles, sucios de verdín y de tiempo Donde hacían el amor las arañas Y servían para que yo les veara la inocencia de los ángeles Las vejaciones de una solterona histérica que leía Vargas vivía Mientras yo enceraba una escalera de cincuenta peldaños y cantaba para aturdirme O rompía las vajillas en la cocina Porque ansiaba partir, partir Oh, mis amigos Aunque el corazón de mi madre me defendiera como una garra Y mis doce años duros con olor a tabaco fuerte blanquearan las ofensas más turbias Y esta es mi elegía, camaradas La mesa servida, la casa propia, la mujer fiel Al sueño de los pobres lo arranqué con tirabuzones de aliento Y estoy de vuestra parte porque el mundo nos pertenece Bajo este sol que tutea los ojos de los niños El corazón maduro de los jornaleros sin trabajo Y las cabelleras de las muchachas pobres que van a las fábricas Retorno Evolvedme las malas palabras puras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!